Oración del día. El poder de la vigilancia espiritual. Versículo del día. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Mateo 26, versículo 41. Oremos. Padre Celestial, en este momento sagrado nos postramos ante ti, reconociendo tu grandeza y tu amor infinito que nos envuelve. Te alabamos y te adoramos, porque eres digno de toda honra y toda gloria. Tú eres el creador del universo, el sostén de nuestras vidas y el dador de todo bien. Nos humillamos ante tu majestuosidad y te ofrecemos nuestros corazones contritos y humildes, anhelando experimentar una comunión más profunda contigo. En tus manos están nuestros días, nuestras alegrías y nuestras luchas. Sabemos que eres un Dios que ve, que escucha y que responde a nuestras oraciones. Te damos gracias por el don de la vigilancia espiritual y por la promesa de tu presencia constante en nuestras vidas. En este momento, elevamos nuestras voces a ti, extendiendo nuestras manos en busca de tu gracia y tu guía. Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros, para que podamos experimentar una renovación profunda en nuestra relación contigo. Límpianos de todo pecado, de toda duda y de toda distracción que nos aparte de tu presencia. Ayúdanos a estar atentos a tu voz, a reconocer tus señales y a discernir la verdad en medio de un mundo lleno de engaños. Te rogamos, Dios, que nos des un corazón dispuesto para orar, para buscar tu rostro en cada momento de nuestras vidas. Haz que nuestras palabras sean como incienso fragante, ascendiendo hasta tu trono de gracia. Concédenos la fortaleza y la perseverancia para mantenernos en oración, incluso cuando las circunstancias sean adversas. Que nuestra comunión contigo sea constante, profunda y transformadora. Señor, en tu infinita sabiduría, conoces nuestras necesidades antes de que las pronunciemos. Conoces los anhelos más profundos de nuestros corazones, las cargas que llevamos y las batallas que enfrentamos. Te pedimos que nos guíes en el camino de la rectitud, que nos concedas sabiduría divina para tomar decisiones sabias y que nos fortalezcas para resistir las tentaciones que se presentan ante nosotros. En este momento, te presentamos las peticiones específicas de nuestras vidas, sabiendo que tú eres un Dios que escucha y responde. Te pedimos que, según tu voluntad, atiendas cada una de nuestras peticiones, según tu tiempo y tu propósito perfecto. Te suplicamos que nos concedas un corazón sensible a tu voz y a tu dirección. Ayúdanos a reconocer tus bendiciones en cada área de nuestra vida y a ser agradecidos en todas las circunstancias. Permítenos ser instrumentos de tu amor y tu gracia en el mundo, llevando esperanza a aquellos que nos rodean. Te agradecemos, Dios, por escuchar nuestras oraciones. Gracias por tu fidelidad y por el amor inquebrantable que tienes hacia nosotros. Que nuestra vida sea un testimonio vivo de tu poder transformador y tu gracia redentora. Que nuestra vigilancia espiritual y nuestra vida de oración sean una luz resplandeciente en medio de la oscuridad, mostrando a otros el camino hacia ti. Terminamos esta oración con gratitud en nuestros corazones y con la certeza de que has escuchado nuestras palabras. Te adoramos y te exaltamos, sabiendo que eres digno de toda alabanza. Que cada momento de nuestras vidas sea dedicado a ti y que vivamos para glorificarte en todo lo que hagamos. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes, fortaleciéndolos en su vida de vigilancia y oración y guiándolos en su caminar con Dios. Que su presencia sea palpable en cada momento de sus vidas y que experimenten la plenitud de su amor y su poder. Encomiendo sus vidas al cuidado de nuestro Dios fiel y confío en que Él cumplirá su propósito en cada uno de ustedes. Reflexionemos sobre el anterior versículo. Amados hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos sumergiremos en el profundo significado del versículo bíblico Mateo 26, versículo 41, donde Jesús nos enseña la importancia de la vigilancia espiritual. En este pasaje, Jesús se encuentra en el huerto de Getsemaní antes de su crucifixión, y les dice a sus discípulos, Vigilad y orad, para que no caigáis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Estas palabras resuenan hoy con la misma fuerza y relevancia que cuando fueron pronunciadas por primera vez. La vigilancia espiritual es una virtud que a menudo pasamos por alto en nuestra vida cristiana. Nos sumergimos en nuestras rutinas diarias, en nuestras ocupaciones y preocupaciones, y permitimos que las distracciones del mundo nos alejen de nuestra conexión con Dios. Sin embargo, Jesús nos exhorta a permanecer alerta y despiertos en nuestra relación con Él, para que no caigamos en la tentación y en los caminos de la carne. En primer lugar, debemos entender que la vigilancia espiritual no se trata sólo de estar despiertos físicamente, sino de estar despiertos y atentos a las señales y movimientos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Debemos estar en constante comunión con Dios a través de la oración, buscando su dirección y fortaleza. La oración es el puente que conecta nuestra humanidad frágil con el poder infinito de Dios. En segundo lugar, la vigilancia espiritual implica reconocer nuestras propias debilidades y dependencia de Dios. Jesús nos advierte sobre la debilidad de nuestra carne. Somos seres vulnerables, propensos a caer en las tentaciones y desviarnos del camino de la rectitud. Sin embargo, cuando estamos vigilantes en espíritu y nos aferramos a la oración, somos fortalecidos por el poder divino que nos permite resistir la tentación y perseverar en nuestra fe. En tercer lugar, la vigilancia espiritual nos lleva a reconocer los peligros que nos rodean. Vivimos en un mundo lleno de influencias negativas, donde el enemigo de nuestras almas trata de socavar nuestra fe y apartarnos del camino de Dios. Sin embargo, cuando estamos vigilantes y oramos, podemos discernir los engaños del enemigo y protegernos de ellos. La oración nos otorga discernimiento espiritual y sabiduría divina para tomar decisiones sabias y evitar caer en las trampas que el mundo nos tiende. En cuarto lugar, la vigilancia espiritual nos impulsa a perseverar en la lucha contra el pecado y las tentaciones. No somos llamados a ser pasivos o indiferentes en nuestra vida cristiana, sino a ser valientes guerreros de la fe. La oración nos fortalece y nos equipa para resistir las acechanzas del enemigo y mantenernos firmes en la verdad. Nuestra vigilancia constante y nuestra vida de oración nos permiten mantenernos fieles a Dios y vivir de acuerdo a su voluntad, incluso cuando enfrentamos desafíos y pruebas. En quinto lugar, la vigilancia espiritual nos brinda consuelo y paz en medio de las dificultades. La vida cristiana no está exenta de pruebas y tribulaciones, pero cuando estamos vigilantes y oramos, encontramos consuelo en la presencia de Dios. La oración nos permite depositar nuestras preocupaciones y cargas en Él, confiando en su amor y en su poder para obrar en nuestras vidas. En la oración encontramos fortaleza para enfrentar las adversidades y experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. En sexto lugar, la vigilancia espiritual nos conecta con el propósito eterno de Dios para nuestras vidas. Cuando estamos atentos y en comunión constante con Dios, podemos escuchar su voz y seguir sus caminos. La oración nos guía hacia el propósito y la voluntad de Dios y nos ayuda a vivir una vida llena de significado y trascendencia. En la oración descubrimos el plan divino para nuestras vidas y recibimos la dirección divina que necesitamos para cumplirlo. En conclusión, la vigilancia espiritual y la oración son fundamentales en nuestra vida cristiana. A través de ellas, somos fortalecidos en nuestro espíritu, protegidos de las tentaciones, guiados por la sabiduría divina y consolados en medio de las pruebas. La vigilancia nos ayuda a estar alerta ante los peligros que nos rodean y la oración nos conecta con el poder y la gracia de Dios. En esta vida llena de distracciones y desafíos, es fundamental que cultivemos una vida de oración constante y una actitud vigilante en nuestro caminar con Dios. No debemos descuidar nuestra relación con Él, sino buscarlo en cada momento, confiando en su guía y fortaleza. Que nuestro espíritu esté siempre dispuesto a orar, a permanecer alerta y a seguir los pasos de nuestro Salvador. Gracias por ver este video. No olvides dejarnos un me gusta y suscribirte para más contenido. Comparte esta palabra con tus familiares, amigos y todas aquellas personas que más lo necesitan. Hasta pronto. Gracias.